Las, las comunidades comunitarias que el gobierno necesitó reconocimiento e reconoce por este servedrado el mandy de la Arena. El gobierno nos convierte en el regreso de SSA. y el subsidio vacío, más que mi voluntad en el fío. Y en el año pasado, en el año 2016, en el año pasado, se subió, se subió, se subió, se subió, se subió, se subió, se subió a la elección. El gobierno no está obligado a tomar su aire. Y también, el gobierno no está en el parlamento, fue en el año pasado. Porque ya me hacía, ya están pensando en el país, a mí, el gobierno, mi sentimiento, mi alma, mi corazón, la idea, que ya está en el país, que ya estamos en el país, más, 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 menos, más. El gobierno no está en el país, Sefzúcuo, mi hára, Zemmigo Neto Hateten, gobierno la reconsideración de la autoridad comunitaria Sira, también sefzúcuo balón de la Unión, sejó en la vida de la agricultura, no la reconocimiento, cuando llegara a mandato remata. Segura, la capacidad de ir a contarlo para servir a ella. Pero en este caso, no hay una característica para ir a servir a ella, pero después del mandato, no hay una ley para que sea. Entonces, no hay una fila, no hay una fila. En esta situación, no hay una consideración de la SIDA. Y, por ejemplo, no hay una salud para servir a ella. Y, por lo tanto, no hay una calidad, no hay una salud para servir a ella. Pero también, si no hay una violencia, no hay una posibilidad, no hay una ley para la seguridad. Vice-ministro de Administración Estatal Jacinto Rigoberto Gómez de Jesus, en relación con la lamentación, en parte de la zona, no hay una violencia de información roma. También el Estatuto de la Autoridad Comunitaria regula la ley. El Estatuto de la Autoridad Comunitaria regula la ley. En este caso, los secretarios tienen todos los secretarios de la ley. Si los secretarios vinieron al secretario central, no hay una ley para la ley, no hay una ley para la ley para la ley. Y, según los secretarios, la ley para la ley en la ley en la ley y con la ley. Quizás, los secretarios, tienen información donde se hagan en la ley. Y, por lo tanto, no hay una ley para la ley para hacerse acercar poralion. Quiero,非 hay una ley para la ley para la ley. Gracias por ver el canal de la ley y por aquí. GBo de todos los secretarios. Gracias.